Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas Espero que estén teniendo un día bonito El día de hoy, como lo vieron en el título del video, les traigo un mini haul de ropita Aquí está, el paquetito Hace tres días atrás me llegó este paquetito Y miren que me he estado aguantando las ganas de abrirlo y probarme todo Es un paquetito de SHEIN Pero, la ropa, o sea, toda esta colección, bueno, las cinco piezas Pertenecen a una colección de una nueva marca, una submarca de la tienda SHEIN Se llama Motif M-O-T-F Y la verdad es que me llamó mucho la atención esta nueva submarca Porque, por lo menos hasta lo que estuve leyendo en la misma página Ellos estaban como que más inspirados en lanzar piezas clásicas Así saben, estas que no pasan nunca de moda Está como más cuidado el empaque, ¿sí? Ven la presentación Aquí les voy a poner fotitos de cómo se ve este vestido en la página En verdad, este color está precioso Está precioso Miren este color Oh, Dios, está lindo Chicas ¿Se acuerdan? Cuando El año pasado fue Yo en un haul así mismo de SHEIN Pero esto sí era de la tienda SHEIN Yo pedí un vestido similar a este Similar Pero era como un cremita Y lo usé Como tienen idea Artísimo El año pasado Y en ese video En ese haul Yo les decía que me gustaba ese vestido Porque era suavecito Ya Este de aquí Es Ultra suavecito Esto de aquí A mí me demuestra que es un buen material O sea, que estamos hablando de De una tela de calidad Yo soy bien piqui con las telas Me gusta que sean suavecita Para mí una ropa tiene que ser cómoda El material tiene que ser delicado Suave No tengo que sentir la ropa Para mí la ropa tiene que ser ultra suave Y esto de aquí Qué rico Déjenme doblarle el cuellito Ah, por si acaso me lo pedí en talla S Este vestido Oigan, chicas Aún no les puedo decir Si este vestido Slash Abrigo Es calientito Porque tengo que usarlo Eh Hoy ya voy a ver si lo Me lo pongo Salgo un ratito por ahí con Ángel Y Por aquí les voy a poner un mensajito Y les voy a decir Mi experiencia Qué tal me fue Ah Pero como primera impresión Y por mi experiencia Eh No sé Algo me dice que esto de aquí Va a ser un Súper aliado Este otoño-invierno Con la segunda pieza Así mismo Bien Empacadita Esta de aquí es una blusita El color Es similar Al del vestido ¿Sí ven? Similar Solo que este es un poquito Un poquitito Más clarito Wow Esta de aquí me la pedí en talla M Chicas Está preciosa Está preciosa 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 Esta Blusita Abriguito Tengo que Volver A destacar La suavidad Qué Rica Esta tela A ver Voy a hacerles un acercamiento A sí mismo Para que la puedan ver mejor Como la caperucita roja Vamos con la tercera Tocita Creo que este es el cardigan Creo que lo creo Bueno Así mismo Empacado El cardigan está precioso Y el color es Exacto 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 El color que vi en Hudson Bay Del cardigan Que les digo que me gustó Bueno Este es el color que quería ¿Sí ven? Este de aquí es un color Clásico Para Esta temporada O sea para el otoño Siempre son Estos colores aquí O el color de allá ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estos neutrales Tonos tierras Tanto me gustan Y bueno El cardigan tiene Los mismos acabados Que el vestido En el puño A ver si también Lo tienen en la parte Sí También en la parte de abajo Si ven que la tela Es distinta Aquí En la parte de acá abajo Suavecito Quería uno así Quería uno que fuera De este color Suavecito Que fuera largo Para cargarlo Todo el día A mí me gusta Ponerme esto de aquí Cuando estoy con mis pijamitas Cuando ya estoy También con mi ropa De andar aquí en casa Me gusta ponerme encima Un cardigan O sea yo Cargo esto de aquí Creanlo Le doy palo Soy una fanática De los cardigans Y algo me dice Que este cardigan de aquí Va a ser el favorito De este año Todos los años Tengo un favorito Que uso 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 Cada rato Y este de aquí Como es larguito De estos que llegan Hasta la rodilla Yo me conozco Y sé que Va a ser como Que el más usado Porque Si es que tengo que ir A comprar Algo nada más Me lo pongo encima Y salgo a la carrerita O si tengo que ir A ver el correo Me pongo el cardigan Entonces rapito Es como que Y aparte Combina con todo Por el color Entonces sí Este de aquí Estoy contenta Ya es Idéntico Al que vi En Hudson Bay Es más El que vi en Hudson Bay No tenía Bolsillos En esta parte De aquí abajo No venía con bolsillos Entonces siento que Este de aquí es mejor Porque al tener bolsillos Puedo meter el celular Y sí Bajar a A ver el correo Cuando me trae Mis cositas De Walmart Esta es la Cuarta pieza Esta es Igualita Así De una De una De una De una Lo toqué Y fue como que Ok Es idéntico Al A este abriguito De aquí Que tiene el cuellito En V Suavecito Mismo Lo mismo Suavecito 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 Oh Dios Ya Este de aquí es Un abriguito Cuellito de tortuga Miren el color Es como un color avena Precioso Ok Este así Este color de aquí No tengo Ninguna pieza De mi colección Que tenga este colorcito Así como avena Si ven Está riquísima Esta tela Oh Ok Este aquí Me lo van a ver Muchísimo En mis historias En mis blogs Cuando esté afuera En la calle Está lindo 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 Y Si o no Que esto de aquí No pasa de moda Estos son clásicos Y la última pieza Es Es un cardigan blanco Pero es que voy a poner las patitas Cuando vi este cardigan No lo tuve que pensar Ni dos veces O sea De una Dije Tengo que pedirlo Por si acaso Lo pedí en talla M Miren chicas Este cardigan Tiene cuellito en V Tiene sus botoncitos Uff Saben que este de aquí Lo pienso usar No tanto como un cardigan Lo voy a usar más como una Blusita Así cerradito Si o no Que esto de aquí Pega con todo Me pongo un jean Me pongo un legging Bien Me pongo una faldita Bien Lo puedo usar de tantas maneras Lo puedo usar como cardigan O sea Si estoy con algún vestidito Me pongo encima este de aquí Se va a ver chévere también Ok Este de aquí siento que es Multiuso Puedo sacar mucho provecho De esta piecita de aquí Está bello Y así mismo La calidad Chicas Esta Línea Motive En serio Me ha dejado sorprendida Las cinco cositas Que he abierto con ustedes Las cinco Están divinas Divinas O sea La calidad Esto aquí tengo que cuidarlo Muy bien O sea Mi loca Lo voy a mandar así A la lavadora Con todo Pregunta Preguntona ¿Cómo ustedes Lavan La lana O sea Las cosas que son así De lana O de cachemira ¿Cómo ustedes la cuidan? Déjenme en los comentarios Cuáles son sus tips Para que este tipo de ropas Duren más tiempo Espero que este videito Les haya gustado Se hayan entretenido Si quieren ver más videitos De haul de ropita Durante esta temporada Denle un like a este video Y comenten ya Así yo sé que Les interesa ver Este tipo de contenido En el canal Ok Muchísimas gracias Por haber visto este videito Chiquitito Nos vemos en el siguiente Pasen bonito Chao Chiquitito 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 Chiquitito